¡Suscríbete al canal! Que quieren volver a vivir el Festival Vallenato Que para mí fue la mejor edición Edición número 51, un homenaje a Carlos Vives Como dije yo por ahí hace como dos días Y que como si hubiera sido ayer El festival no tiene mucho haberse acabado Para mí, Carlos Vives le rindió un homenaje A el Festival Vallenato No, el festival le rindió un homenaje a Carlos Vives Porque se puso la camiseta y la sudó Iniciar por las piloneras Que fue la apertura del festival oficialmente Y iniciamos con las imágenes de Carlos Vives Bailando las piloneras ¡Bailando las piloneras! 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 Y nada, luego de eso, al siguiente día tenía un evento súper importante, una caravana de Willys, el que recuerda muy bien mis videos, el año pasado estuve en la caravana donde inició por primera vez mi programa en televisión, pero bueno, ya esto es una redundancia y además de eso se vivió una experiencia súper brutal, así que lucho del pasado, muéstranos, qué nos tienes preparado, qué estás haciendo en este momento y con quién estás. Nada, ayer luego de trabajar con una empresa que no diré el nombre y si lo digo pondré un pítico porque no me están pagando para que lo pase por mi blog, o sea llegué a mi casa, llegué a mi casa así que no les puedo mostrar muchas nada y hoy vamos a participar de una gran caravana, sí, un desfile de los Willys, el año pasado lo vivimos, fue espectacular y este año nos volvieron a contactar, el cual contrataron a Pedro para que baile como Coya. Escuchen la emisora que ya el vallenato no tiene valor, que los artistas para estar de moda solo a... Que el valle está muy cerca del fonseca, tierra del cantor, lo que produce hay que verlo, es el folclor de la sierra. En verdad lo doy muchísimas gracias a Sowilaba, a la comunidad de Willys, a la comunidad de Suzuki, a la comunidad de Geek por invitarme por segunda vez y también por hacerme partícipe de este evento que en verdad es para mí una experiencia extrema además que este año me contrataron así que la cosa va mejorando. Ese mismo día no había caído en cuenta yo que era el concierto J Balvin, yo llegué súper cansadísimo, me acosté a dormir cuando me levanté, tenía que trabajar y luego recordé que era el concierto J Balvin. Luego de trabajar y salir a las 10 y media, inició mi concierto para mí, así que lucho del pasado, muéstranos qué estás haciendo y con qué canción inicia J Balvin. Estoy adentro, ya finalicé de trabajar para buscar a mi madre y a César. Caminar a Temontes. Caminar a Temontes. Caminar a Temontes. Su cajero, Mariano Montiere. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, ella me quedó mirando no nadada y yo decía Dios mío, o sea, no cantó mi gente, no cantó 5 extraños Y dijimos, bueno, lo que pasa es que ya iba al mismo Para hacer un concierto más de 3 horas Porque habían otros cantantes como Silvestre Dangón Que también tendré las imágenes Y el chulo día que fue el que finalizó Cuando pasó algo que no nos esperábamos Así que sonó esto Que va a sonar en este momento Y pasaron emociones como las que pasaron A continuación, así que Yo no había hablado en todo el video, pero esta es la canción Que me recuerda a Tati, es verdad brutal Escucha, escucha, escucha Tú sabes que no quiero perderte Tú sabes que este amor está fuerte Es que esta noche volveré a tocarte Cuando la luna deje de mirarte Que me entregues todo tu cuerpo Entiende que yo sigo extrañándote En todo momento Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento Deja que te cante No saliste en mi mente Siempre presente Yo estoy pendiente A tus movimientos Buscándolo Por tu vida Veo tu foto a disparar No me importa qué dirán Con la foto que tú subes yo Con ser el que te... ¡El par! ¡Vamos! 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 La verdad que... Eres un monstruo, Alvin En verdad No me arrepiento Cada segundo Haber esperado Esa oportunidad De ir Al parque de la leyenda Y verte cantar De pronto Si la vida no quiso Que yo te viera En Barranquilla Fue porque En Báidupar Ibas a hacer Un concierto más brutal Y te iba a tenerle más cerca Para mí lo tuviste Tuve la fortuna De tener a Barbie tan cerca Que creo que es suficiente Obvio Si Dios me da la oportunidad De entrevistarlo Darle la mano algún día Sería más brutal Y por parte de Ceci Le mando a decir Que el ser humano Tiene muchos sentimientos Y es muy lindo A veces dejarlos a flote Porque revela Nuestra nobleza De nuestro corazón ¡Vaya! 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 Es de virus, 450 millones de virus Esto Por amor, por amor se perdona Si es por esa persona No hay errores que bajan Contigo soy más fuerte Porque tú no me olvidas Porque tengo la llave de tu alma Que sigo siendo yo el rey de tu vida Y es que para acá Venga, abrazarme que ya llego Y por último día que yo estuve en sí En Festival Vallenato Que pude grabar porque hay cosas que no grabé Fue estar en una plaza Alfonso López Donde esa hena estaba a reventar Esa hena era brutal Una locura súper 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 mega contra llena Y luego de una locura de ayer En verdad que fue brutal J Balvin Muy feliz Hoy muy temprano Mira, ahí está mi hermana Se las presento si no la conocen Estamos aquí en la plaza Pozolópez Para el que no conozca la plaza Pozolópez Uno de los lugares más importantes Del Festival Vallenato Del Folclor Vallenato Donde inició todo Antes del Parque La Leyenda Viene a la plaza Y nada, hoy estoy aquí en Gaira Este es el restaurante de Carlos Vives Y vamos a desgustarnos con unos chicharrones Se los voy a mostrar y todo En verdad está brutal Y nada, después de ayer Quedé muy anonadado con lo de J Balvin Por ahí me escribieron que no me sabía la canción Creo que tanta emoción se me olvidaron Como yo No hay una persona que sepan las canciones J Balvin Créanme que es así Porque me las sé todas Es todo su repertorio Y la que sacó nueva Me la aprendo enseguida Entonces nada Acompáñenme en esta experiencia Y les estaré mostrando exactamente en el blog Buscándole un poquito del que hago Que como, que, etc Está brutal Y pedimos tres porciones de chicharrones Vamos a ver cómo nos gusta el restaurante de Carlitos Vives Bueno, vamos a probar los chicharrones de Gaira Del restaurante de Carlos Vives ¿Qué tal? Una nota Ojalá me pare de ver un restaurante oficial de Carlos Vives Tengo el limón Luego de festivalear tanto Decirle a Carlos Vives que muchísimas gracias Por ponerse la camisa Por hacer que este festival No solamente sea una recocha Porque es que lo puedo nombrar así Que es algo muy cultural De mucho amor al vallenato De, no sé De restaurar Esas emociones que se han perdido durante los años Por cosas Por de pronto Por no traer cosas O traer artistas tan emocionantes Como lo que trajo Por ayudarme a cumplir un sueño Que fue de conocer a J Balby Y nada Luego de todo esto Fui a ver Infinity War Y nada No les voy a escolar nada Simplemente me desvaneceré Lentamente Hey Acabamos de salir de la película De estreno de Infinity War Cecilia Cómo te sientes No vamos a decir más nada Pero simplemente Es así Terminó así la película Ya no es la misma De siempre Mate ¿Qué te pareció la película? Bien Te gustó Sí Pero estás triste Sí ¿Por qué estás triste? No digas Nada Me danse la película Porque está brutal No Está muerto Y sigue spoileando Pero la película es muy buena Y nada Uno entra con una expectativa De felicidad Y sale con una expectativa No decir de qué Mate algo más por decir Frutras bien Está frustrado Sí ¿Por qué dice eso? Aquí le voy a poner un pitico Porque está revelando cosas Que no se debe revelar A ver mañana Bye Luego de esta semana Que fue para mí muy larga Pero a la vez muy corta Porque creo que todos los días Lo viví de una manera emocionante A mí me llegaron cosas hermosas Ya estoy finalizando el video Por si ya te aburriste Aunque ya sé que quieres continuar Me trajeron este hermoso detalle Una persona que admiro mucho Que quiero La amo Le doy un beso La llevo en mi corazón No diré su nombre Pero sí le diré Que la amo mucho Y que muchas gracias Por este hermoso detalle Y miren ve Para que le duela Oye Para que no vayan a Tierra Santa Miren ve La camisa De la selección Colombia Era la que yo quería Y por otra parte Voy a enviarle un fuerte saludo Desde Colombia Hacia Ecuador A Charit Santiago Que ve mis videos No sabía que llegaba a Ecuador O sea Vamos ocupando todos Los países de Sudamérica Así que vamos avanzando También Un saludo A Yaget Cantillo A otro saludo Tarango Otro saludo De abrazo De beso Y que adoro mucho A Laura Show Quiero desearle un feliz cumpleaños Que hace unos días cumplió años El video Si hubiera salido antes Te hubiera dicho Feliz cumpleaños en el futuro Pero como ya el video salió Así que feliz cumpleaños pasado Sabes que te admiro mucho Eres una gran persona Eres un gran ser humano Gracias a ti Ni si en esta locura Gracias a ti Ni si en esta locura De YouTube La cual No me arrepiento estar Te doy muchísimas gracias También quiero enviarle Un fuerte abrazo Al chamo Que me hace falta Por ahí Saben que me pueden conseguir Como Arroba Algarcías Arroba Al extremo JR Suscríbanse a mi canal De YouTube Para que sigamos creciendo Y esta familia De aliens Y marcianos siga creciendo Y marcianos siga creciendo Por último les digo Si tienen algún sueño Luchan por ellos Porque tarde o que temprano Van a cumplirlo Si se lo proponen Yo doy muchísimas gracias A todos A mi mamá A todos Porque pude lograr El sueño de conocer A J Balvin O sea Eso es algo De otro nivel O sea Iba a decir el nombre De alguien Pero no Nada Como siempre digo Continuamos Con más Y al extremo A J Balvin A J Balvin